Porque así se canten para más a esta hora, los vamos en el torrente de Zapatero Y en el torrente de Zapatero, bueno y propicia la oportunidad para informarle Que le corresponde iniciar al torrente y el responsable del mismo Al sabio de la décima farameña, Salomón Murano Gracias, gracias, Luis Tenorio Me rayo como satinado, como esquineado Como el toro cuando lo echan para la esquina ¡Alecí! 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 Saludos hermano ¡Noelito Vergara! Ayer conocí a Noel el Viejo Allá en la huaca Vamos a ver qué inventamos aquí, Plenio Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Una huelga nacional, una huelga nacional Se da de forma increíble El precio del combustible es fuera de lo normal Y para colmo de mal sufre nuestra población Para más preocupación está enfermo el presidente Pero el vicepresidente no tiene la solución Actualidad Póngale sentimiento, guitarra Así es como me inspiro yo No, no hay eso ¡Gracias! Si ando por todas partes conmiguitas racantando Y te pido mi negrito que siempre me estés esperando Deseando que se amanezca para rodirme contigo Y canto el último verso papi, no te olvido Cuando sube un presidente a gobernar la nación Pensamos con emoción, vendrá un tiempo diferente El pueblo espera impaciente que mejore ese matiz Pero ya no está feliz hoy en toda la nación Es triste la situación que vive nuestro país Oye, pero qué bien ¡Aba! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey Plinio González! ¡Qué leoncito! Está quietecito Javier Cárdenas ¡Saludos! ¡Amigo Noelito! ¡Gitarrita linda mañana me voy contigo! ¡Oh oh 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 Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero entonar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un lloro de mis amigos Quiero llevar este canto amigo A quien no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar El alza del combustible ya me tiene preocupado Y ya el pueblo está cansado de luchar con lo imposible Una época terrible, histórica nacional Que se vive en tu total Y si el pueblo pide ayuda Viene el gobierno y se escuda Que es una orden mundial ¡Ajá! ¡Echa la guitarra! ¡Ajá! ¡Sí, señor! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, señor! A la lomba, a la lomba, a la lomba Hay brindis en la asamblea con el whisky del más caro En verdad es un descaro, es una terrible idea El pueblo ante esta odisea no aguanta la indignación Y se vio que en un avión del país se fue cortizo Y parañar pacarrizo no tiene la solución Ay, mi vida No me dejes sola porque entonces lloro No me dejes sola que me vuelvo loca No me dejes sola que me vuelvo loca No me dejes sola, mi amor, porque entonces lloro Lo que pasa sin dudar Le quita a este pueblo el brillo y ya no aguanta el bolsillo La canasta familiar ¿Dónde iremos a parar? No hay solución completa Y la asamblea discreta Ya muda se está quedando Mientras el pueblo pasando El niagar en bicicleta ¡Hompa! ¡Qué bien, muchachos! ¡Más esas cuerdas! ¡Mía licito! ¡Mía licito! ¡Gracias! 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 varios millones a la planilla estatal, mientras el suelo nacional trata de hacer lo posible y pide en modo temible que todo esto se nivele y por favor se congele el precio del combustible. ¡Ajá! ¡Sí señor! Y esto no es política, ¿están morales? Cuando el pebo está golpeado, está golpeado, aquí no hay bandera política, es una lucha de todos. ¡Vamos! ¡Ajá! La 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 Menza El gran ideal, verla enalbola y que se reviva la soberanía en el canal. Que viva, viva Panamá, viva Panamá, viva Panamá, viva Panamá. Se levanta el pueblo entero. Se levanta el pueblo entero, el indígena y el latino, igual que el capitalino, como el campesino obrero. Mientras hay tanto dinero perdido en la corrupción, al llegar a la estación crece nuestra rebeldía. Y el gobierno todavía no tiene la solución. Música 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 Con estos males que existen, vamos perdiendo la fe, porque ya parece que la democracia no existe. Porque el pueblo no resiste, esta lucha seguirá, mientras esto pasará, a Dios pide en mi canción, mejor es la situación que existe en mi Panamá. Música 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 Esa es mi comadre ¡A ver! 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 Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres. ¿Por qué, señor presidente? Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres. Más mirada de los hombres. Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada de los hombres, perseguida de los hombres. Más mirada 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 de los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!